Nosotros tenemos el concepto de lo que tiene que ver con cadenas alimentarias, en donde la visión mundial, a la cual Argentina adhiere, es ver todas las producciones como una cadena. Entonces, nosotros desde esa papa frita que vos vas a consumir en una casa de comida rápida o en tu casa que vas a elaborar, tiene toda una cadena y un proceso. Lo mismo con un patamuslo o un pedazo de un bife que te comas en tu casa. Tiene todo un proceso, desde la crianza del animal, desde el momento de nacimiento, el proceso de transporte, en donde tenemos que garantizar el bienestar animal. Me voy al caso de algo de origen animal, que por ahí la cadena es un poco más larga, como para ver los distintos estamentos donde participamos. Todo lo que tiene que ver con el bienestar animal en su crianza, con las buenas prácticas de crianza, que tiene que ver con el uso de las distintas sustancias, como antibióticos, como promotores de crecimiento. Todo eso está regulado. Todo lo que tiene que ver con el transporte hacia el frigorífico o hacia otro campo, todo lo que tiene que ver con las tareas de faena en el frigorífico y la posterior distribución en Argentina o en el mundo con lo que tiene que ver con exportación. En toda esa cadena hay que tener regulaciones y hay que tener controles en donde interviene Senasa para garantizar, en este caso, la inocuidad y la calidad de los alimentos que vamos a consumir. Todo lo que tiene que ver con el consumo de carne de caballo, por una cuestión cultural, en Argentina prácticamente no se consume. Hay algo de consumo en el sur de la Argentina que tiene que ver más con las olas migratorias, donde hay algunas personas que consumen carne de caballo, pero prácticamente no se consume. Esta enfermedad no se transmite a través de carne ni de los subproductos que se elaboran a través de ellos, entonces no hay ningún riesgo para la salud pública con el consumo de carne de caballo. Hoy la carne de caballo principalmente se exporta a todo lo que tiene que ver a países como Japón, como Europa, países europeos, perdón, son los mayores consumidores. Rusia también consume carne de caballo. Pero bueno, es una actividad que ha caído mucho en los últimos tiempos, lo que tiene que ver el proceso de faena de caballo.